Los niveles de corrupción de este gobierno son tan altos, tan impresionantemente altos, que la impunidad reina en todos los niveles de gobierno. Absolutamente. Hay una falta de ética, de moral, de la mínima respuesta social con la gente que está generando un enorme vacío de liderazgos, pero fundamental, de confianza de la ciudadanía a los entes políticos o a los movimientos sociales. El PAN, el PAN, en el gobierno inteligentemente, pero inteligentemente para sus intereses. Pero con una enorme irresponsabilidad republicana, se ha dedicado a estar guardando dinero, dinero para ahora que venga la campaña, fortalecer a su candidato, soltar, pero no darle a los gobiernos de los estados y nos pueden llevar a una crisis de confrontación verdaderamente grave. Hemos promovido gente de fuera y nos han traicionado. Lo del Issste es a veces tenerse que morder la lengua. Sin embargo, ya, no sé, estamos dando la pelea. Pero ahí está la mejor muestra de las complicidades de este gobierno. Ahí está el Bicentenario. Ahí está todo lo que traen hoy. Y eso va a trogar, acuérdense. Pero nosotros tenemos que capitalizarlo a favor, pues, de nuestros hacer aciertos. Muchos, pero muchos los más, piensan que el PRI ya ganó. Porque tiene un hombre muy bien posicionado. Por cierto, una persona amable. No tenemos problema con él. Creo que ninguno de los que estamos aquí tenemos ninguna molestia, ni tampoco gratitudes que no sean ver más adelante qué tal. Pero sabemos todos que el PRI de alguna manera trae ya un candidato que rebasa a la marca. Está por encima de su propio partido. Pero hay problemas al interior de su partido. Están en disputas dos personajes que hacen pública su diferencia y que lamentablemente el gobierno se fija y pueden pasar muchas cosas. En el PAN, pues, muchos dicen que el Cordero, o Ernesto Cordero, es el candidato del Ejecutivo. Yo creo que no es así. Yo estoy convencida que la candidata del Ejecutivo es la señora. Y que con una perversidad fenomenal, característica de gente media rara. Lo que tenemos que tener es claridad de nuestros objetivos. Nueva Alianza es nuestra opción. Y si no, pues pregúntenle a los del PRI que si han ido por su lado, sin entender la importancia también de la cohesión política. No queremos un sindicato corporativo. Estamos totalmente de acuerdo. Creemos en un sindicalismo plural totalmente de acuerdo. Pero lo que no se puede hacer es querer filiargos de un X grupo para llevarlo a tal partido al servicio del patrón. La súplica es que no lezcamos al partido. Que no haya rivalidades entre el partido y los diputados. Que entre el partido y la dirigencia del sindicato. Que tengamos capacidad de visualizar eso y que nos preparemos. Preparar, afilar todo. Que la contienda viene. Y seguros de que a la hora que vamos con fulano, con mingano, o vamos solos, ojo, lo sepamos. Dicen que vale más solo que mal acompañado. Lo que tenemos es que ponderar. ¿Qué nos da más? Como quien dice, ¿quién da más? Pero no es más en razón de compra-venta, sino en razón de proyecto. Nuestras metas son claras. Educación pública, seguridad social, y la fuerza política para que nadie toque este sindicato. Porque el que lo toque se va a encontrar con un grupo de diputados y de senadores. No crean que van a tener voto incondicional. Hemos llegado a una convicción. Quien quiera con nosotros, tiene que firmarnos. Por eso el Congreso de Seguridad Social que vamos a solucionar este problema y el asunto de la educación como instrumento igualatorio. ¿Cómo se dice igualatorio? Algo igualitario. Eso es. Para que vean que sí tengo una enfermedad que luego les cuento. Cuando lean mis memorias van a ver. ¿Cómo se dice igualitario? Igualitario. Si tengo problemas para pronunciar palabras. Igualitario. Como un proceso igualitario nos permita realmente lograr equidad y justicia. Tampoco lo vamos a tomar. Pero el proyecto educativo lo tenemos que cuidar. Lo tenemos que cuidar. Entonces tenemos que tener una propuesta educativa. Una de la seguridad social y la otra. Necesitamos tener un fuerte número de representantes en las cámaras. Poder es poder, señores. Poder es poder. Hay entregado el tiempo de que el poder sirva para poder. ¿Qué estoy observando que nos está pasando en algunos casos, no todos, no voy a decir cuáles, por respeto a los personajes y a mí misma? Pero observo que algunos están en la finta de que nos vamos a ir con el PRI. Y entonces desde ahorita nos estamos alineando con el PRI. Sin darnos cuenta, con toda frialdad y con gran convicción ideológica, que lo mismo que nos pasó hoy con el PAN, nos puede pasar mañana con el PRI. Que nuestra libertad y nuestra fuerza estén nosotros. Que nuestra autonomía e independencia estén nosotros. Y que tuvimos como gremio, moleste quien moleste, duela quien duela, la fortuna de ir a un partido. ¿Qué es lo que nos pasa? Que nos ha dado posiciones diferentes y que deben y debemos todos con objetividad ver qué ventajas nos dio y qué desventajas hemos pagado. Y si lo revisan, han sido malas ventajas que las desventajas. Somos maestros. Somos líderes de un sindicato, caray, que ha logrado una fuerza que mis respetos. Pero tengo la información y yo lo hablo con franqueza. Sí, me tengo que dedicar a esta premura de algunos grupos de ir con el PRI. Y de pensar, no ya, ya llegamos a un acuerdo con el PRI. No, señores. No hemos llegado a ningún acuerdo. Ni con el PRI, ni con el PAN, ni con el PRD. Hemos llegado a una convicción. Quien quiera con nosotros, tiene que firmarnos. Queremos que hagan carrera político-electoral. El sindicato no va a poder cargar con todos. No nos va a poder cargar, compañeros. Aunque querramos, aunque duele el alma, hay que decirle a algunos, ya llegaste, stop, ay, chamino, vamos, te estamos abriendo otra ruta. La administración, la política, te la vamos a abrir, pero hazla bien. Pero no, no es de que ya fui diputado local y ahora vengo. Y ahora, ¿qué? ¿Auxiliar? Este, representante en un Estado. No hay ninguno de los que estamos aquí que no le deba algo a este gran sindicato. No hay ninguno. Desde empezar, por el respeto de los trabajadores. Por tenerles de vida mejores que ellos. Porque algunos nos den un regalito. Y algunos, porque nos hemos despachado mejor. No hay nadie. Absolutamente nadie. Que no tenga lo que tiene, gracias a esta organización. Si bien es cierto también Veracruz, yo siempre he reconocido dos callejas, ¡ay, que estos me han sacado las caneras! El uno en el PRI, el otro aguantando en Nueva Alianza con el maestro Ochoa, rifándosela y cuando descubrimos quién era el del PAN, yo calladita, sin decirles a ese gobernador, ese candidato no va a ganar, ustedes síganle por allá, no había de otra, y por acá va a ver cómo minamos y así. No, no, fue un arreglo de una enorme perversidad de mi parte. Sí, la verdad, no, de perversidad, en serio. Y llegaba Ochoa y me decía, dígame la verdad, va a ganar, vamos con Yunes, sí, sí, vamos, métele. Y venía el otro, ¿no? Y por el otro lado ni más paloma, no le aflojen. Y haciendo todo lo que yo podía para que se perdiera, tenía que perder. Pero si he abierto la boca, las cosas me salen mal. Y estoy consciente que tuve que ir a la diversidad. No podía ganar. No debía ganar. Y es que quien se meta con nosotros, la tiene que pagar. Y las becas se hacen sinvergüenza a todos los eventos de Bécalos, o de mexicanos primero. Investiguen cuántos les tiene becados, eso, Bécalos, Televisa. ¿No se ha dado cuenta que el señor quiere ser secretario de Educación? Eso es lo que está buscando. Televisa también ya quiere a la Secretaría de Educación Pública. ¡Hala! ¿Por qué nunca decimos nada nosotros? ¿Por qué callados? Rateros esto, el otro acá, nosotros. Nosotros vamos a pagar 150 becas del Bicentenario. Y no nos lo va a dar nadie, ¿eh? Va a salir de las cuotas. Vamos a sacar la beca del sindicato, a ver qué nombre le ponemos y se las voy a decir derecha. Hasta estoy pensando que se llame beca El Vester. Ahí sí llega mi vanidad, ya vieron. Los mil maestros que van a acompañar a estas criaturas. Y a ver camiones, pero les vamos a dar la pelea con seso, con cabeza. Es la beca más alta de todo el país. Y la sacamos nosotros, compañeros. No nos ayudó la SEP con nada. El maestro Fernando, el subsecretario nos ayudó, pero ustedes saben por qué. Se metió a fondo, pero sea más por plan personal que por ellos. Todos, las becas, el dinero, con la gente a hablar. Se me gasté un dineral de vino Vegas, Sicilia, en tantas cenas que hice, pero saqué la beca. Para que llegue el presidente allí y se atreva a decir, maestros mediocres, se va la fregada. Con amor te busqué un colmenor, te llevé de la mano. No dormí fabricando la miel, que te alimentará. Con el polen más fino del mundo, construí tu cama. Trabajaba panal por panal, mientras descansabas. Me equivoqué, me equivocaba, mientras te amaba poquito a poco me aniquilaba.